Buenas tardes, vamos a dar la bienvenida a este primer seminario Aficionado del Grupo del 2020 y en esta ocasión nos acompaña la doctora Aristela Lázquez Ruiz. Aristela hace un postdoctorado en el Centro de Investigación y Psicografía Mental y trabaja temas de historia ambiental. Le interesan sobre todo las interacciones socioecológicas en las zonas de bosque. Hizo una estancia postdoctoral en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Nueva Janeiro y trabajó como técnico en diversos proyectos como comunidades rurales, percepciones ambientales, humedales y luna en el Departamento de Ecología Funcional del Instituto de Ecología en Jalapa. En suma, su formación académica es baripita y le encanta el trabajo del campo y las actividades en el aire. Y le damos la bienvenida. Gracias, Cintia. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí. Y bueno, yo les voy a contar un poco sobre una parte de mi trabajo de investigación aquí en el SIGA, del postdoctorado, con mi asesor Claudio Garibay. Y bueno, lo que cuenta el paisaje minería en el septentrío de la Nueva España. Es un enfoque desde la historia ambiental, y a mí lo que me encanta de la historia ambiental es que se cuentan historias desde las perspectivas de otros personajes, por ejemplo, el paisaje. El paisaje resulta ser no solo un escenario donde pasa el acontecer histórico, sino también influye y se ve influenciado por esta historia. La historia ambiental no tiene una metodología fija ni nada, sino que yo muchas veces digo que se agarra de donde puede para ir encontrando piezas de un rompecabezas de esa historia que nos ha contado. Bueno, la zona de la que yo voy a estar hablando es del norte del actual México. O sea, en historia también tenemos que ponernos siempre en contexto de la época de donde estamos hablando. Si pensamos en inicios del siglo XVI, pues con la llegada de los españoles, pues recordemos que el centro de poder en ese tiempo estaba en lo que hoy es la Ciudad de México. Y bueno, por ahí se instaló, bueno, le dijeron que esa era la Nueva España, pero el norte ya fue, o sea, el septentrío era todavía muy difícil de ser conquistado. Uno de los principales intereses para ir expandiendo la frontera hacia el norte, era sin duda la minería, o sea, la extracción de minerales, sobre todo de la plata. Entonces, como América Navarro en su tesis de doctorado mencionó, o sea, la gente iba tanto por lo real, lo que sabían que existía de minerales, como por lo imaginario, por todas esas leyendas que había de las ciudades de oro, etc. Entonces era una gran ambición, un gran interés, porque pues con eso se podía comerciar en el mundo de esa época, con China, con muchos otros lugares. Es una zona, si se alcanza a ver ahí en esa imagen, no tengo apuntador, pero bueno, imaginemos en la parte norte, es una zona muy árida, especialmente en el plano central, porque si alcanzamos a ver las sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, hacen una pantalla, no permiten que la humedad del mar llegue hacia el centro de esa zona. Entonces es una zona muy árida y bueno, ir empujando a la frontera del norte de la Nueva España, hacia cada vez más al norte, pues tenía una pequeña complicación que era que no estaba vacío, o sea, ya estaban ahí un montón de otras personas. se trataba de cientos, de cientos de naciones diferentes, muchas de ellas nómadas, había poca agricultura también, considerando que era una zona muy árida, se les conoció con un nombre genérico de chichimecas, pero bueno, ahí ya estamos por derrocar ese nombre, porque está quedando muy corto, pero bueno, es otra historia que podemos hablar después. Y bueno, en general, era gente muy aguerrida, muy diestros en el uso del arco y la flecha, muchos eran cazadores-recolectores, o bien sí había agricultura, pero pues incipientes, sobre todo en zonas de ríos, sobre todo en zonas de oasis. Tenían una forma de vida muy ligada al conocimiento del ambiente, o sea, se regían por las estaciones del año, sabían seguramente cuándo había frutos, cuándo había flores en tal o cual lugar, cuál era la conducta de los animales, dónde estaban los sitios con agua, para un lugar tan ánido, saber dónde está el agua es un punto muy crítico. El uso de plantas, sobre todo muchas cartáceas, también había intercambios de grandes distancias, conocían también las migraciones animales, había encuentros entre diferentes de estas naciones, entonces bueno, es un tema fascinante, pero no es para esta plática, pero es muy importante saber que ellos estaban por ahí, y como eran seminómadas o nómadas, pues puede ser que en algún momento estuvieran en un lugar y después se desplazaban y ese lugar podría parecer vacío, pero en realidad no estaba vacío, sino que abarcaban grandes áreas utilizando los diferentes recursos. Un punto que yo quisiera resaltar era que esta gente era capaz de vivir donde otros perecieron, o sea, ese gran conocimiento del ambiente les permitió estar ahí pues por cientos de años. Bueno, entonces ahí tenemos esa imagen del Códice de Teleriano Romensis y ahí se ve el encuentro, ¿no?, de los españoles con estos grupos norteños, estos grupos chichimecas, y cómo era difícil llegar tanto por las armas como por la evangelización, que era la otra manera de ir civilizando a la gente, ¿no?, con esa forma de organización tan diferente, que no tenían un acento pues muy permanente, ni tampoco grandes jerarquías, ni siquiera eran grupos muy grandes, era gente dispersa, era mucho más difícil de evangelizar que otros pueblos de Mesoamérica, donde eso sí estaba más, pues sí, más organizado de otra manera. Poco a poco, que fue avanzando con ese interés sobre toda la minería, pues se fue construyendo este camino, que es el camino real de tierra adentro, que pues fue como la columna vertebral del norte del actual México, y bueno, iba tocando puntos que eran muy importantes para la extracción de plata o para otros productos, y situémonos en el contexto de la época, y tomando sobre todo la referencia del libro de Ruta de la Nueva España, de Chantua Cramau, es el que me prestó que ahí, perdón, chiste local, uno de los cambios principales fue la forma de transporte, o sea, antes era, en tiempos prehispánicos estaban los tamemes, que eran los cargadores, que llevaban por muchos kilómetros andando esas cargas en la espalda. De hecho hay una película de Netflix, que les recomiendo que se llama La Carga, que es sobre un tamem. Pero bueno, fue cambiando también de España, se trajeron pues bueyes, caballos, mulas, burros, que cambió muchísimo la forma de transporte por estos caminos, ¿no? No es lo mismo un camino para una mula que un camino para una carreta jalada por bueyes, ¿no? Necesitas otro ancho del camino, necesitas otra pendiente, otras formas de dar la vuelta, entonces se fueron adecuando hasta, bueno, vemos ahí de México hasta Santa Fe, recordando que en ese tiempo la frontera con Estados Unidos pues no existía, ¿no? O sea, es una frontera del siglo XIX. También, bueno, pensemos en el estado de los caminos, ¿no? La disponibilidad de agua, la disponibilidad de alimento y refugio, tanto para animales como para humanos, no había muchos puentes, había que esperar tal vez algunas semanas a que bajara pues el caudal de algún río para poder cruzarlo, entonces, bueno, por ahí hay un dato que todo el camino de México hasta Santa Fe llevaría en esos primeros tiempos más o menos seis meses, entonces pensemos en eso, ¿no? En ese camino no nada más venían minerales, venían también pues alimentos, porque habría que llevar alimentos hacia el norte donde se producía menos, la zona del Bajío, ahí por Querétaro, Guanajuato, fue un gran, gran, pues la despensa, de ahí se llevaban muchos cereales y muchos otros alimentos, ¿no? También gente, porque no había tanta gente para trabajar allá en el norte, ¿no? Y no era que todo el mundo se quería ir a vivir allá. Entonces, había un gran tránsito de gente y bueno, con eso también diferentes ideas, diferentes tecnologías y también asaltantes, o sea, no falta el que quiere aprovechar también esos tránsitos, ¿no? Y entonces, así estaba la cosa por ese tiempo. Como verán, el camino de México, pues pasa por Zacatecas, porque Zacatecas llegó a ser pues una de las joyas de la corona. ¿Por qué? Pues porque encontraron grandes vetas de plata en el Cerro de la Bufa que se ve ahí al fondo a la derecha, hasta arriba, es el Cerro de la Bufa, no sé si ya hayan ido, pero bueno, a todo esto, pues encontrar esas vetas seguramente fue con ayuda de la gente que ya vivía ahí, ¿no? De los indígenas. Incluso hay algún relato en que algunos, pues europeos, españoles, identificaban por la pintura corporal qué minerales podía haber por esas zonas donde se encontraban con esos grupos, pues, como anteriormente chichimecas, aunque es el segundo, ¿no? Y entonces Zacatecas nació por la minería. Esa, como platica mucho el doctor Garibay es que, pues, la gente no podía irse a gastar su fortuna hasta España, sino que la invertían, pues, cerca. Entonces, por eso se hicieron esas ciudades coloniales como Zacatecas, como Guanajuato, imitando mucho lo que se tenía en España, ¿no? Bueno, en esta foto, primero que nada, quería agradecer a mis amigos, a Lina, a Ana y Jorge por ir conmigo a tanto. Fuimos ahí a Zacatecas, donde todavía se puede visitar una mina dentro de la ciudad, la mina El Edén, ahí estamos a punto de entrar. Y bueno, la minería se respira en Zacatecas, ¿no? Hay una funeraria que se llama Argentum, o puedes encontrar plata por todas partes, etcétera. Entonces, sigue muy, muy presente esa parte por ahí. Aquí tenemos una carta de donde fuimos a cenar las lunas enchiladas ardieras. Ahí dice, con el sabor del antiguo camino real de tierra adentro que hizo de Zacatecas la civilizadora del norte, ¿no? Entonces, ese fue como un punto que ya ganaron y de ahí podían irse cada vez más hacia el septentrion a través o de las armas o de la evangelización. Entonces, bueno, como ya dije, pues, era complicado. La guerra chichimeca le llevó, pues, toda la segunda mitad del siglo XVI para poder llegar a una pacificación medio comprada ahí, para que, pues, pudieran seguirse estableciendo. Pero era tanto el interés en la plata que valía la pena todos esos esfuerzos, ¿no? Algunas de esas historias están, las podemos encontrar en la ciudad. Por ejemplo, con esa estatua de Francisco Tenamasle, que fue líder de los cascanes. Y, bueno, esta foto es la más fea que tengo, yo creo. Pero encontré una en internet cuando todavía no crecía el magueyito ese, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve este, pues, reconocimiento de la gente que estuvo ahí. Y, por otra parte, también encontramos en Zacatecas la Fuente de los Conquistadores. En esa fuente, en cada uno de los lados, tiene el nombre de alguien, por ejemplo, Ibarra, Urdiñola. Y en este caso, pues, que le puse ahí a la derecha, es Juan de Tolosa, ¿no? Que capitaneó la expedición que descubrió las ricas gatas argentíferas de Zacatecas. Eso estaba muy ligado a la corona. O sea, la corona española, desde la península ibérica, quería seguir teniendo el control sobre todas sus colonias, ¿no? Una forma muy, muy, una cosa muy, muy breve de cómo, qué pasaba con las minas. Se descubría una mina, se descubría una beta, ¿no? Decían, ahí aquí podemos, puede haber una mina. Entonces, ¿qué pasa? Se establece un pequeño pobladito, también estaba quien pusiera el dinero para invertir todo, porque, pues, también podía fracasar, no, podía ser que a la hora no funcionara. Entonces, necesitaría quien pusiera la lana, gente que supiera cómo explotar la mina, gente para trabajar, insumos para mantener tanto gente como animales, madera para construcción, leña, establecer haciendas de beneficio, o dónde se muele el mineral, dónde se funde. Había dos grandes técnicas, una por fuego, que es utilizando mucha leña o carbón, o por azogue, el azogue era el mercurio. Entonces, una de las formas, ay, perdón, una de las formas de este control que yo les decía de la corona española, era, pues, que el azogue, el mercurio, era traído desde España o desde Perú, y, pues, eran los únicos vendedores, les estaba prohibido explorar, o sea, sacar el mercurio de aquí. Y también, pues, todo lo que se sacaba de las minas se tenía que declarar y pagar impuestos. Eso no ha cambiado mucho que digamos, y era el pagar el quinto real, o sea, una quinta parte de lo que sacaran. Claro que había un montón de comercio ilegal, gente que no declaraba o que robaba, etc., ¿no? Este, pero bueno, vemos en este, en este, con esto quiero enfatizar que aunque estamos estudiando esta zona, está ligada con, ya desde el siglo XVI, con otros territorios muy, muy lejanos, ¿no? Con, o sea, del otro lado de los océanos, tanto para, o sea, del lado de Europa como del lado de Asia. Entonces, bueno, así estaba, eso fue un resumen muy, muy escueto de, para que tengan una idea de cómo estaban las cosas en ese tiempo. Hay cartas, en el Archivo General de Indias yo me encontré cartas de mineros desesperados que decían, es que ya no tenemos gente, mándenos esclavos, bajen el precio del mercurio, etc., ¿no? Entonces era, o sea, en términos generales, la plata seguía llegando a España, pero a veces una mina no funcionaba, o llegaban al manto prédico y se empezaba a inundar, y entonces ya no, ya no podían sacar nada, tenían que ir a abrir otro lugar. Era un poco como desechable, ¿no? Sácale lo que puedas y luego, pues, lo abandonan. Me voy a centrar un poco también en la zona de Mazapil, que el doctor Claudio ha trabajado antes. Mazapil está ahí en el circulito rojo, más o menos, o sea, no era uno de los lugares principales de extracción de plata, pero fue importante, pero no estaba ni siquiera en el camino real. Hoy en día sí hay un camino, una carretera directa de Zacatecas para Mazapil, pero en ese tiempo, pues, dicen que era un camino muy largo porque iba siguiendo los aguajes, ¿no? Entonces eso hacía con que fuera de mayor distancia. Aquí se ve, este fue el camino que hicimos en el trabajo de campo, y allá, ahí en el punto más al norte está Mazapil, pero bueno, es la zona muy parecida con Saltillo, está muy cerca de Saltillo, en Coahuila, San Luis Potosí también está ahí al lado, Real de Catorce no es muy lejos, entonces estamos hablando de una región que es bastante parecida en términos del paisaje. Tenemos eso, eso es cuando íbamos dialogando en Mazapil, pues, algunos arbolitos por ahí en la montaña, y bueno, aquí quería hacer un paréntesis que, pues, tanto estos grupos indígenas que vivían ahí antes y que fueron poco a poco siendo desplazados si es que no se integraron a los trabajos en las minas, y también hubo esclavos, ¿no?, sobre todo traídos de África. Entonces, la montaña también significó para estas personas un lugar de escape, ¿no? Eso, pues, hay pocos datos sobre eso, pero pues es un costo social muy alto para estos grupos, ¿no? Sí, nada, se me ocurrió ver en Inegi cuál era la población negra de Zacatecas, y es así como 0%, o 0.2, nada, o sea, esas personas, porque hubo muchos esclavos afrodescendientes aquí, pues, se fueron diluyendo, se fueron a otros lugares, o quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, falta todavía identificar. Bueno, volviendo al tema de los árboles, se puede ver ahí que hay una especie dominante que es este pinito, es el pino sembroide, y lo demás, pues, en general es una vegetación de porte más bajo, ahí vemos, pues, yucas, gobernadora, mezquites, cactus, o sea, son una especie de zonas muy áridas, ¿no? Sin embargo, en ese ambiente, para el funcionamiento de las minas, pues, se necesitaba, como ya dije antes, mucha madera, mucha lima. Por ejemplo, esta es una escalera de mueca, esa foto es de cuando entramos a la mina, y esas escaleras, pues, bueno, eran básicamente un gran tronco que se apoyaba y ahí subían cargando el material en la espalda. Y llegando a Mazapil, en la casa más antigua que hay, que ahora es un museo y que también contiene el archivo histórico de Mazapil, encontramos que tenían una escalera de esas que está aquí recargada al lado de ese arquito. No sé si la alcanzan a ver. Ahí, ahí estoy. Esa otra parte del lado derecho era la parte de arriba del mismo tronco, o sea, más o menos, de mayoría unos cinco metros, tal vez más. Y, pues, sí nos dejaron tomar una rodajita de esa escalera, ¿no? Entonces, tomamos una muestra para ver, sobre todo, si sería una especie de por ahí y si todavía existiría esa especie en la zona. también en esa casa, pues, vimos cómo, o sea, hay mucha madera en los techos, en las vigas. No sabemos en qué momento se fueron cambiando esas vigas para mantenimiento, pero sí tuvimos acceso a tomar muestras. Bueno, aquí traigo algunas de esas muestras. Es la muestra de la escalera, ¿no? De la punta de la escalera, de otras vigas. Tuvimos mucha suerte, porque, pues, daban ganas de cortar cualquier madera que estuviera por ahí, pero no siempre se fuera. Entonces, bueno, sí tuvimos acceso a tomar una muestra de una de las vigas antiguas, pero quién sabe de cuándo, ¿no? Después fuimos a otra hacienda que se llama Bonanza, que estuvo activa desde el siglo XVI, y si ven la iglesia, pues, también es muy, muy antigua, y allá arriba de la... en el pintel de la puerta se ve un cuadradito, que es un letrerito, que, de hecho, un señor que estaba por ahí nos dijo, oigan, escríbanos qué es lo que dice, porque no le entendemos nada. Y era este... ese es el cuadradito, ¿no? Que tampoco nosotros entendéramos tanto. Pero, bueno, se alcanza a leer que el 8 de enero de 1735 se reedificó ese templo, ¿no? O sea, ya tenía mucho tiempo de uso que tuvo también ese mantenimiento, ¿no? Ahí también, pues, daban un poco de ganas de mocharle ahí a una puerta o algo, pero, pues, no. Sin embargo, tuvimos la suerte de encontrar otro lugar que estaba muy cerca de ahí, o sea, dentro de esa misma hacienda Bonanza, un lugar que probablemente era, pues, para beneficio de los minerales y que todavía tenía un horno, ¿no? Entonces, un antiguo horno. Ahí se ve la columna, la chimenea. Pero, pues, ahora la gente que vive ahí, pues, lo ocupa de otras maneras, aprovecha las piedras para hacer su barda, o ahí, pues, podemos ver que hasta tiene la antenita ahí del sky, su ropa tendida. O sea, la gente va haciendo uso de lo que hay. Bueno, aunque esa hacienda está abandonada hace muchos años. Ahí nos encontramos, y si ven, nos encontramos en ese puerto, todos unos perros, y ahí hasta arriba se alcanza a ver un poco unas vigas, que pensamos que podía ser muy interesante tener una muestra de ellas. Estábamos, pues, planeando cómo podíamos llegar hasta ahí, subir la pared, pero no se podía. Y una persona que estaba por ahí nos dijo, el otro lado de este lugar es la casa de mi abuela. Así que nos pudimos entrar y ahí ya estaban las vigas ya tiradas. Todo eso, pues, la gente lo usa para leña. O sea, eso está ya súper abandonado. No hay como un cuidado para eso. Y, pues, nosotros aprovechamos. Y estoy ahí con George tratando de cortar, pero luego un señor ya se ofreció a traer su tierra, lo que fue muy bueno. Porque eso es algo muy interesante de hacer un trabajo en una comunidad. La gente sí se interesa por lo que estamos investigando. Una vez que ellos entienden de qué se trata lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo de la investigación, se involucran y forman parte. Entonces, creo que ese es un punto que no voy a desarrollar aquí, pero es muy, muy, muy importante, ¿no? Que la gente sepa la historia de dónde está. Y, pues, como toda investigación, que es un trabajo en equipo, logramos tener algunas muestras. También fuimos a otro lugar que se llama Cedros, donde también pudimos tener algunas muestras. Y esta es una de ellas, ¿no? Esta es en Cedros y la idea que es esta, ¿no? Esta rodaja. Entonces, lo que podemos ver, lo que nos está enseñando esta rodaja, es que fácil tiene más de 100 años, ¿no? O tenía al momento que la portaran. O hasta aquí, porque no sabemos si era más grueso, probablemente sí o no. Pero esto tiene más de 100 años, es decir, un árbol, un arbolito con un tronco de este tamaño es muy viejo. Ese anillo también nos indica que, como los anillos están muy, muy juntos, es de una zona árida. O sea, que no crece mucho por año. Si nosotros este mismo árbol, si se adapta y lo ponemos aquí en Michoacán, tal vez va a ser un tronco mucho más grueso en esa misma cantidad de tiempo. Al menos ahí nos da esa pista, que es de una zona árida. Que sea de ahí o no, todavía no lo podemos saber, pero pues eso es lo que nos puede decir. ¿Qué más nos puede decir estas muestras? Pues que no fueron cortadas con una sierra eléctrica, evidentemente. Entonces, hay algunas que tienen algunas marcas como de, que fueron cortadas con hacha, eso también nos puede decir que eso es madera, pues, antigua, ¿no? Aprovecho también ahí para agradecer a Teodoro Carlón, que me está ayudando muchísimo y me está orientando para hacer la parte de dentro cronología, ¿no? Esta otra, también que es de la de Bonanza, pues, José Cruz de León reporta que el corte redondado de una viga es más característico del siglo XVI. Eso lo dice para Michoacán, pero como dije antes, había tanto tránsito de gente, de información, de conocimiento, que no sería extraño que tal vez también eso, quizá nos puedan mostrar esta rodajita, ¿no? Entonces, bueno, también gracias al doctor José Cruz de León, de la Facultad de Tecnología de la Madera de la Michoacana, quien identificó de qué especies son estas rodajas, pues, llegó a la conclusión que todos son pinos. No podemos saber qué especie de pinos, tristemente, pero bueno, son pinos. No existe el trabajo de la flora de Mazapil, no hay mucha información sobre flora de Zacatecas, incluso es uno de los estados menos estudiados. Ahí tenemos otra área de oportunidad enorme para investigación, ¿no? Pero sí hay un poco de información sobre la zona de Real de Catorce, donde solamente se reportan dos especies de pinos. Ahora tenemos que, en Mazapil, el pinus hembroides es el más dominante. Entonces, no lo puedo afirmar ahora, pero quizá a través del estudio dentro cronológico, que es básicamente medir el tamaño de los anillos y encontrar patrones de crecimiento, y compararlo con una secuencia a nivel regional, nos podría decir si estos pinos eran de la zona. Podríamos tal vez decir si habría mayor diversidad de pinos en esa época. Y ya la cereza del pastel sería que pudiera hacer algunas pruebas de carbono 14 para adaptar con mayor esa actitud de cuándo son, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de acercarse un poco a esta historia del bosque a través de esto, ¿no? Hay un trabulano que se sacaba madera de las zonas mineras de máximo 150 kilómetros a la redonda. Entonces, si ponemos Mazapil y 150 kilómetros a la redonda, pues más o menos encontramos unos lugares parecidos, ¿no? Las zonas altas con bosque de pino encino y las zonas bajas con vegetación, pues que no tiene mucha madera, no tiene mucha, este, puertil, o sea, no hay árboles de puertesano, ¿no? Creo que me estoy extendiendo mucho, pero rápidamente, otra parte, o desde otra pieza del rompecabezas, sería la parte de la ganadería. ¿Cómo la ganadería es muy asociada con la minería? Bueno, se creía que la carne era muy buena para trabajos tan pesados como de los mineros, ¿no? Se usaba el cebo para las velas, porque hemos de recordar que el trabajo en las minas en esa época era subterráneo, entonces era en la hostilidad. El cuero también se usaba en bolsas para desaguar, como decía antes, era frecuente que se pudiera llegarle al manto frético y que se empezaba a inundar. Entonces tenían que utilizar estas bolsas, que eran como unas grandes botas, para desaguar, ¿no? El canado se adaptó muy bien a estas tierras tan extensas que también tenían, bueno, no había tanta gente ahí, entonces no tenían tantos problemas de invasiones a sembradíos, como sí hubo en Mesoamérica, y bueno, el efecto del ganado, pues donde ande, es que se comen los retoños o los pisan, van haciendo una selección de las plantas que más les gustan, de manera que también determinan un poco el camino de la sucesión de la vegetación, también, pues, sobre todo en zonas de mayor pendiente, pues hay mayor erosión de los suelos, compactación de suelo, y es difícil que se regenere una zona si tiene ganado adentro, entonces si es que hubo más bosque y después ganadería, fue difícil que se pudiera regenerar, ¿no? Ahí tenemos, bueno, esta foto desde el coche, unas cabras, porque había ganado mayor y menor. Otra pista que encontramos y que íbamos en el coche y casi paramos, como poner el freno hasta el fondo, fue ver ese árbol que sobresalía a toda el resto de la vegetación. Entonces al acercarnos resultó que era un populus, que generó populus, que es un álamo, ¿no? Por ahí hay varios pueblos que se llaman áramos, aramillos, es una especie que nos indica dónde hay agua. Ahí se puede ver, bueno, un vadito que seguramente en tiempo de lluvia tendrá un poco de más agua, pero, pues, hay pocos, hay ya pocos de esos árboles. Pero, bueno, eso es un indicador de esos puntos que son tan preciosos en esa zona por tener agua, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí Banegas o Asis del Altiplano. Yo quiero rescatar mucho que ese conocimiento anónimo, ese haber encontrado esos lugares, o sea, no lo encontró la gente que llegó a buscar la mina. Alguien ya lo había encontrado y se aprovechó ese conocimiento, ¿no? Entonces, es una información que pocas veces se reconoce, pero era fundamental para vivir en ese medio que era hostil para mucha gente. Esto también es un ejemplo de uso de las plantas de zonas áridas, y que seguramente se usa hace muchos, muy muchos años, y, pues, es utilizar las yugas como una bardita, ¿no?, como una barda natal. Aquí tenemos otra pequeña historia de ese árbol. Esto es en la comunidad de San Juan de los Cedros. Cedro, pues, los topónimos también nos dan información. Evidentemente, pues, Cedro es un nombre español, y había más Cedros, la gente ahí comentó que había más Cedros, que ya casi no hay ninguno, pero ese, pues, era excepcionalmente alto y grande al lado de la iglesia, ¿no? Entonces, no sacamos una muestra para saber cuántos años tenían, pero sí hicimos una colecta botánica que nos ayudó aquí un Guadalupe Conejo de Líez a identificarlo. Y yo pensaba en mis sueños guajiros que iba a encontrar una especie de un bosque nativo de cupressus o de uníperus, pero mi mayor excepción es que era un cupressus en Perviren, que es un ciprés panteonero. O sea, ese que vemos columnar en todas partes, ornamental, ese puede ser una copa de forma de columna o ese tipo de copa, ¿no? Entonces, es introducido, es un árbol de la cuenca del Mediterráneo. Así que está rarísimo, ¿no? O sea, ahí sale otro bracito de investigación, porque Alonso de Mota y Escobar, en su descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, desde 1603, describe cedros como un lugar que tiene muchos árboles, que es el de Macedro, y que son bonitos. Entonces, bueno, es todo un misterio cómo entró, si hubo manejos, si es solo de esa especie y había otros parecidos, etc. Entonces, bueno, esta investigación, creo que más que responder preguntas, está sacando otras nuevas preguntas. En esta misma descripción se habla de cedros como un ingenio de agua. Y ahí se notan las ruinas, se encontraban las ruinas de un nativo acueducto. Esta foto, bueno, ahí se ve, esta parte es la parte del acueducto, o sea que por siglos y siglos llevaba agua. Y esa foto la tomó el doctor Claudio en 2009, hace 10 años, donde se nota esa alberca. Esa alberca está alimentada por el mismo manantial. Pero ahora fuimos nosotros en julio y ya está completamente seco. ¿Por qué? Pues es que está la mina Peñasquito. O sea, la región sigue siendo minera, pero ahora con otro tipo de minería. Minería a cielo abierto y ahí tenemos en 2009 la foto también de Claudio, cuando empezaban los trabajos de esta minera y lo que encontramos ahora. No nos alcanza a ver la malditud de eso, pero si ven un camino que pasa así diagonal y hay un puntito en medio, ese es uno de los camiones enormes, son enormes, de verdad. Son gigantes y trabaja 24 horas, hay tres turnos de trabajo. Entonces eso ya dejó un hoyo inmenso y ahí se ve desde lejos el pueblo de Mazapil y todas esas que parecen montañas son el relleno. Con este tipo de minería de cielo abierto, pues se hace un movimiento muy, muy, muy grande de suelo para sacar poco mineral, porque pues las betas más grandes ya fueron explotadas hace muchos años. Entonces para concluir, pues ahí la bolita es el estudio, es este estudio de la Nueva España y tal, pero no nos podemos desligar de más hacia el pasado, que era esa parte de los chichimecas, ni del presente, que ahora es Peñasquito, y del futuro, ¿no? Por eso la historia ambiental también nos trae lecciones para el presente y para el futuro. Quisiera terminar con esta foto que me partió el corazón, que es un jardín de niños de Mazapil, que la escuela remodela la minería y todo, con un mural de los enanitos de Blancanieves yendo a trabajar a la mina, ¿no? Entonces, pues espero que con esta investigación se pueda mostrar que las zonas mineras y la forma de hacer minería tiene un altísimo costo ambiental y social, tiene repercusiones en el paisaje y en la gente que quedan durante siglos. Entonces, ahí la importancia de los estudios históricos que nos permitan ver más allá de nuestro periodo de vida. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien quisiera hacer que haya alguna pregunta? Alguien, gracias. La pregunta es que tiene más que ver con el uso de propónimos y el uso de algunos términos, hacer con la minería, pero le llamó la atención que usaste la palabra aguaje, que es una palabra muy importante, que es una palabra muy importante y que, bueno, para mí es muy bonito. Y luego aparece una imagen, un cartel donde hablaba, señalaba, usaba el cambio Oasis, ¿no? Entonces, me pregunto si tú te has, la vez preguntado, el uso de Oasis versus, por ejemplo, aguaje. Y la pregunta va en el sentido de que en algunos ámbitos yo creo que se ha abusado del uso de Oasis. Oasis, yo no recuerdo la etimología, pero entiendo que se refiere o que se acudió mucho para surgencias de agua freática o agua subterránea a diferentes profundidades en zonas desérticas. O sea, el Oasis no es resultado de una corriente superficial. Por ejemplo, en Baja California, en la península, yo he visto autores que utilizan Oasis de manera indiscriminada. En cambio, la palabra aguaje es más amplia. El aguaje es un sitio con agua, pero el Oasis es una modalidad de aguaje. Esa es mi idea. La verdad, siento que lo he preguntado y no he avanzado mucho y quería saber si a ti esto te decía algo o no te dice nada o te parece relevante. Que probablemente sea el caso, ¿no? Pues, no me lo había cuestionado, pero me parece muy interesante hacer esa diferenciación. Yo también en los trabajos de Baja California he visto que usan Oasis. Sin embargo, en... Uy, no lo tengo en esta presentación, pero en mapas más antiguos se habla más de aguajes. Este... Sobre todo en esas... Justo en esa zona de la península de Baja California, en la parte de Sonora, donde sí había mapas desde el siglo XVIII hasta lo... Bueno, si no después lo busco no me va a dar tiempo, pero dicen los pueblos infieles y sus aguajes. ¿No? Entonces, bueno, serán muy fieles, pero pues saben dónde está el agua. Ellos no usaban Oasis, ¿verdad? Tal vez sea una... Diciendo que como un plante, no sé, tal vez camino, por decir, de una relación, digamos, Francia versus Norte de África, aunque parece que ahí se regina, y desde el punto de vista cronocológico, llamar Oasis a una ocurrencia, a un aguaje, con lo que tal vez el término más científico sería un pequeño mineral. Bueno, entonces, dices, bueno, toda la terminología geotrológica para un piso de valle, es decir, cauce principal, cauce secundario, terrazo alta, terraz alta, desaparece, y a cambio de eso, pues implanta un término, ¿no?, que es el agua. No, está muy interesante, pero no me lo había cuestionado, pero sí, creo que Oasis también va acompañado de otras cosas, no, por ejemplo, un lugar donde se asientan, o sea, donde es posible, o sea, donde hay una interacción. También, también, también yo he visto Oasis para cuatro cienegas en Coahuila, y hablando sobre que se trata de un lugar donde hay mayor cantidad de recursos por ser esa interfaz entre la tierra y el agua en un lugar donde se... Igual en Chile, en la salida de los hombres, donde están los miedos y eso, y hay vegetación, pero bueno, se habla, pero de una manera muy poco fundamental. Por ejemplo, en Carlos Mara California, o sea, aquí se ha establecido mucho, por ejemplo, las visiones ligadas por Oasis. Bueno, si uno va a un Oasis y a un Oasis le parece muy poco a un río. Si le llamamos Oasis, pues ya se acabó el concepto actual y ya se lo remadecamos, o sea, es como un uso indebido de una tecnologías, podría ser, por ejemplo, No, muy interesante, podríamos, o sea, investigar más sobre ese punto. Seguramente es porque a alguien se le ocurrió y empezó a salir en la literatura o así, y lo van a adoptar. Intenté convencer a un alumno de doctorado que hay que investigar y no visitar. Bueno, ahí hay un tema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, la primera, aunque no era más en parte de tu metálico, es la colonización acropecuaria, porque mencionas el dato como un impacto sobre la vegetación. ¿Tienes un poco de datos sobre el proceso de colonización acropecuaria de las zonas, es decir, cuando empieza y su ritmo, y si era de ganado mayor o menor por ante la colonia, en este sector, para ver realmente el impacto que tiene sobre la vegetación? Y la segunda es, si al final pudiste fechar tus muestras, y en este caso, que realmente nos hablaste sobre el impacto de la minería, porque seguramente son más recientes que realmente el periodo colombiano. Y si consultaste otras fuentes, porque al final no hay exploraciones sobre el periodo colombiano, un poco antiguo y menos por allá, pocos datos arquitectónicos también. Entonces, si consultaste la documentación de la FEM en cuestión del departimiento, de congregaciones, etcétera, sobre la zona y estudio de mapa de la zona, para hablar de la vegetación de los bosques. Ya. Este... Ay, ¿se definió primero? Ah, la verdad ya. Pues, bueno, yo lo que tengo son relatos, relatos de que eso se expandió muy rápido. No sé en qué... ¿No se ha tenido algún primer CEDES? Para hablar justamente de las naciones de tierra y la tierra. No me metía en la parte de tenencia de la tierra, de la GEN, para nada. O sea, más bien me he enfocado más en la parte de vegetación. Sería súper interesante para darle mayor servicio. Pues sí, porque justamente cuando se dan las naciones de tierra, normalmente van a hacer una mini-descripción, o sea, no es súper amplio, pero una mini-descripción de la área que se agrega. Entonces, además, para delimitar la área, van a decir, ah, vamos a estar en el pino, vamos a estar en la área donde hay un escritón, etcétera. No te van a dar límites ni cantidad de errores, profesor, pero te dan una mini-descripción de la área. Lo que sí encontramos en el archivo histórico de Zacatecas, que vimos una búsqueda rápida, fue un mapa de una hacienda cerca de la zona, o sea, dentro de Zacatecas, pero no en la zona de Mazatlín, donde sí hay estos límites, y eran así en la zona, que tenían un montón de cerros. Y ahí lo interesante es que decía, el cerro de las carboneras, el lugar del lavadero, el lugar de tal. Entonces, eso, por ahí, bueno, habría que trabajarlo mucho más, pero sí hay ese tipo de información un poco, pues, indirecta, ¿no?, de lo que pudo haber habido en esa zona. Lo más que he encontrado de cuáles especies de árboles, que es lo que me interesa mucho, hubieran estado ahí, son algunas descripciones de cuáles tipos de árboles usaban para qué cosa. Por ejemplo, un molino tenía madera de varias especies, porque hay unas más duras, unas donde se puede, unas más, se puede llamar blandas, más fácil de trabajar, no es lo mismo una madera para una yunta que para una silla. Entonces, en este sentido, hay alguna información, pero es mucho más reciente, o sea, del chip ya del siglo XVIII, del luminaje. Y sobre esto, pues, todavía no termina la investigación, o sea, ya estamos en la parte de dentro cronología, que por una parte nos podría decir, comparando estos datos con la cronología regional, que sí existe, que la tienen en el INFA de Gómez Palacio, con Villanueva, yo creo que, no sé si lo conoces al doctor Villanueva, pero es el experto en dentro cronología en México. Entonces, ellos tienen una secuencia a nivel regional, donde si encontramos en qué parte empata ahí, podríamos tratar. Y también el doctor José Cruz, de la Michoacana, que me acaba de decir, y lo hace poco tiempo, ¿por qué no haces carbono-14? Yo pensé que no podría aplicar por el grado de incertidumbre que puede dar un resultado de carbono-14, pero ya cada vez está más fino, ¿no? Ya cada vez... Es que, bueno, me parece que la ética en que va a ganar. Sí. Podría haber algo súper fino, como algo... Pues sí. Ajá. Pero habría que hacerlo para ver si sí nos va a servir o no. Entonces, no está terminada la investigación y yo creo, o sea, mi esperanza es que si encontramos algo interesante por el lado de dentro cronología, eso puede ser una buena contribución. O sea, de cuándo son estas maderas, ¿no? Y si eran de por ahí. Ok. ¿Alien? Bueno, pues sí, gracias. Gracias, y nos vemos en nuestros siguientes sentimientos. Gracias.